Hola, soy Leticia Guijara, soy actriz, soy una mujer trabajadora, soy una mujer mexicana y soy una mujer que está a favor y que defiende fervientemente el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, sin agresión, con buenas condiciones de trabajo y con buenas condiciones para poder ser mamá y una trabajadora. ¿Qué te hicieron? Nada, nada, no te preocupes. En entrevista para DH, la ganadora de la 10 a mejor actriz por su interpretación en la película Por si no te vuelvo a ver, nos habla de su mirada acerca de los derechos humanos. Para empezar, tendríamos que ser muy claros de que independientemente de que cometas o no cometas un delito, eres un ser humano que no pierde sus derechos hasta que no se le haya demostrado que efectivamente cometió ese delito. Leticia Guijara ha combinado su carrera artística en teatro, cine y televisión, por lo cual ha recibido múltiples reconocimientos. ha protagonizado películas como La Ley de Herodes, Ciudades Oscuras, Sila Antiferejil, Tendré aventuras de sexo y pasión, La Cebra, Lola, entre otras. Sobre la importancia de promover y defender los derechos humanos, nos comenta. Que una comisión de derechos humanos sirve para defender a gente como nosotros, ¿me entiendes? O sea, si tuviera la mala suerte de ser acusada por algo que no cometí, me encantaría que haya un organismo de derechos humanos que esté allí para garantizar que hasta que no se cumplan todos los pasos que demuestren que yo efectivamente cometí ese delito, yo sea tratada como lo que soy yo, ¿no? Una ciudadana con derechos. Leticia ha ganado concursos de guiones cinematográficos, ha sido jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia, premio a Mejor Actriz en Televisión por su papel en la telenovela Los Sánchez y premio al Mejor Grupo Femenino en Obra de Teatro por Baño de Damas. Es que somos una ciudad, una sociedad muy estratificada, una sociedad en la que pareciera que si tienes más, tienes más derechos, que si ganas más dinero, tienes más derechos. Entonces, habría, primero que nada, hacer hincapié en la noción de que tus derechos no pasan de ninguna manera por el rango social al que perteneces, ¿no? Creo que eso sería muy importante. Este año veremos a Leticia Guijara dirigiendo por tercera ocasión una obra de teatro. Poses para dormir se estrenará a finales de abril en el Foro Shakespeare de la Ciudad de México. Y también está en pláticas para protagonizar una película y regresar a la televisión. En su agenda, hace una pausa para platicar con DH. Las mujeres necesitamos un espacio libre de violencia para poder criar a nuestros hijos lejos de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!